¡Muy buenas noches! ¿Qué tal estamos? Es que creo que no hay nadie. ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal estamos? Ahora sí. ¿Disfrutando la noche blanca italiana? ¿Sí? Pues yo quiero daros las gracias por estar aquí. Y quiero que sepáis que estoy muy, muy, muy contenta. Estoy muy emocionada porque hoy voy a cantar con unas amigas del alma maravillosas. ¡Fuertísimo aplauso para el cuerpo de baile de PortAventura! ¡Mira qué monas, qué guapas, qué cosa, qué porte, qué elegancia, qué sport venís! Muy bien, lo hacen muy bien, ya verán, les va a encantar, tal y cual, muy bonito. Yo quisiera presentárselas porque ya les he dicho, somos amigas de toda la vida, de toda la vida. Casi nos hemos criado juntas, cariño, ¿tú te llamabas? Fiorella, Manuela, Antonella, Rafaela, Citronella. ¿Cómo? Citronella. Citronella. La de los mosquitos. Ay, les vamos a llevar por un viaje en las canciones italianas que se han llegado aquí, que han llegado aquí a España. Así que, música para volar un poquito. La de los mosquitos. Sento que un sueño así no ritornerai más. Me dipengevo la mano y la faccia de blu. Ed improviso venivo dal vento rapido E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare, oh, cantare, oh Nel blu, dipinto di blu, felice di stare al azul Felice, più alto dal sole ed ancora più su Dove il mondo pian piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Volare, cantare, oh Nel blu, dipinto di blu, felice di stare al azul Nel blu, dipinto di blu, felice di stare cua giù con te Un momentito, ahora mismo, gracias, gracias, un momentito Habíamos creado que íbamos a hacer un espectáculo Normal, profesional y serio Así que seriedad y tranquilidad ¿Sí? Venga, que sé que puedo contar con vosotras, chicas Lo han hecho muy bien, ¿verdad? Sí Pues como estamos en la gloria ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Gloria! Campo de sonrisas Cuantas en el cielo ¡Que momento fuego! ¡Póndeme la nieve! ¡Que correa mi pecho! ¡Despeto gloria! ¡Gloria! Campo de sonrisas ¡Gloria! Agua en el desierto, corazón abierto, escapa senza far rumores, la enamoro de un toleto, de un gratidio y de un altare, mi aspeto a gloria. Gloria, campo de sonrisas, agua en el desierto, corazón abierto, escapa senza far rumores, la enamoro de un toleto, de un gratidio y de un altare, mi aspeto a gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Buenas noches conmigo, ¿sí? Venga, va. Y ustedes también no se crean que se van a quedar sin bailar. No, 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 todo el mundo arriba. Chicos, arriba, 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 arriba. Bueno, si no quiere no te levantes, hija, qué cara me ha puesto, madre mía. Arriba, 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 venga que vamos a bailar todos juntos. Vamos a enseñaros unos pasitos muy fáciles y cuando llegue el estribillo de la canción, bailáis con nosotros. ¿Sí? Muy fácil, ¿eh? Poquito a poco. Cuatro pasitos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Fácil. ¡Qué cara, madre mía! Fácil, fácil. Un poco más difícil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Mano derecha, mano izquierda. Yo no puedo porque tengo el micro. Cabeza para la derecha, cabeza para la izquierda. Y luego nos volvemos locos. ¿Sí? ¿Preparados? Quiero ver a todo el mundo bailar, ¿eh? ¡Música! ¡Vamos, chau, mamá! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Venga, vamos a bailar todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chau, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chau, mamá! ¡Vamos, chau! La domenica es ya, y una Vespa te volverá. Todo el mundo arriba, saltando! Y como es bello andar en giro, pero en alzoto te dirá, si hay una Vespa especial que te toñe un problema de mí. Y como es bello andar en giro, pero en coño y colonias, si hay una Vespa especial que te toñe un problema de mí. Mira, ¿sabéis qué? Que he tenido una idea. ¡Música! ¡Gracias! 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 ¿Qué idea? ¿Quale idea? ¿Veis que no se está? ¿Quale idea? ¿Aligiosa masa para tener Alcana, súper puro Poco comete Que pues te hablas Y discúchale ¿Qué idea? ¿Quale idea? ¿Veis que no se está? ¿Quale idea? Acéptole Llegadas a la ley Si para llegar En cuando se sabe de mal De cosas que me tendréis Con tus cosas En cuando tú quitae Gracias Y ahora nos vamos Muchísimas gracias Por haber estado aquí ¿Cómo que o...? ¿Cómo que...? ¿Otra? 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 Pero quiero verles bailar, ¿eh? A todos ¿Preparados? ¡Música! ¡No! ¡Mira! ¡No! Adesso creo Nei miracolí e in questa sera de tequila Pum pum Sei sexy cosa sexy Sexy thing te ho messo irochi a beso e lo sai Y debe haber un caos dentro de ti Ver fácil oír de una estela que baila Inferno al paradiso dentro de ti La luna al sol recuerda como brinda Baby The night is on fire Siamo sangue nel cielo, scandalo nel buio What you say? Baila Baila morena Sotto questa luna piena Under the moonlight Under the moonlight Under the moonlight Under the moonlight Baila, baila morena Sotto questa luna piena Sotto questa luna piena Under the moonlight Sotto questa luna piena 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 Sotto questa luna piena